Al expresar el enorme placer y la satisfacción por recibir en La Habana al primer ministro de la Mancomunidad de las Bahamas, Philip Davis, el presidente cubano aseguró que la visita tiene lugar en un momento muy significativo, luego de la reciente celebración de la cumbre Cuba-Caricón en Barbados. El mandatario aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo brindado por el gobierno de Bahamas y su primer ministro en defensa de la lucha de Cuba contra el bloqueo estadounidense. Siempre agradeceremos sus contundentes palabras de denuncia en la novena cumbre de las Américas con relación a la exclusión de Cuba de esa cumbre. Y de igual manera agradecemos los pronunciamientos que usted ha hecho tanto en Caricón como en la Asamblea General de Naciones Unidas condenando el bloqueo a Cuba. Miguel Díaz-Canel resaltó la gran importancia de esta visita para el desarrollo de los vínculos bilaterales. La vemos como un relanzamiento de nuestras relaciones, como un momento en que podemos fortalecer, ampliar las relaciones bilaterales sobre las bases fundacionales que tuvieron estas relaciones entre la amistad, entre el comandante EF y el padre fundador de la comunidad de las Bahamas. Y en función de esto le quiero expresar dos ideas fundamentales. La primera es que Bahamas puede contar con Cuba para ampliar la cooperación, para ampliar nuestras relaciones bilaterales, para mantener el alto nivel de diálogo político que tenemos y también ampliarlo a la cooperación. Y en segundo lugar, que usted ha recibido en nuestro país como un amigo y como un hermano, porque eso es lo que sentimos por nuestros amigos y nuestros hermanos del Caribe. Por su parte, el primer ministro bahameño agradeció el cálido recibimiento y la hospitalidad que se le ha dispensado a su delegación en todo momento en Cuba. He sido recibido aquí como miembro de la familia. He sido recibido como un hermano, con el respeto que se merece y que se le brinda a un miembro de la familia. Al referirse a su postura de apoyo a la mayor de las Antillas en diversos foros internacionales, el premier afirmó que esta parte del concepto de que los países deben hablarse los unos a los otros. Y también creo que la única arma que sirve para destruir las tensiones es la arma del diálogo y de la conversación. El mundo se encuentra en un punto de inflexión. Tenemos un nuevo paradigma, tenemos un nuevo orden mundial. Todo ello se vislumbra ya en el horizonte. Y todos los países, todos los países debemos unirnos de manera tal que todos nosotros participemos en la configuración de todos los países. Este mundo no puede ser reparado o arreglado de una manera unilateral por solo un país. O por solo dos o tres países. Acompañaron al jefe de gobierno de Bahamas, el honorable Michael Darville, ministro de Salud Pública, Leon Landy, secretario parlamentario de la oficina del primer ministro, Chris Wells Starrop, secretario permanente de dicha oficina, Kevin Simmons, asesor y Eliston Ramen, embajador en La Habana. Por la parte cubana estuvieron presentes el miembro del buro político y ministro de relaciones exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de comercio exterior e inversión extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la viceministra del MINREX, Ana Yancy Rodríguez Camejo, y el director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Eugenio Martínez Enríquez. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.